¿Qué es la encuesta Galop? ¿Y qué dice esa encuesta? Plantea un escenario en el cual Luis Abinader, a este segundo, ganaría en una primera vuelta con un 52. Entonces, a Leónel Fernández y a Abel Martínez les da un porcentaje que, sumados, traspasan el 40%. ¿Dónde el escenario de esta encuesta es peligroso de cara a los planes del gobierno? En lo siguiente, en que entre el 27 de Leónel, el 19 de Abel, cuando se suma, y usted contempla el margen de error que, aunque es escaso, un 2 y alguito por ciento, cuando usted hace una suma, los números quedan tentativamente más parejos. Faltan 19 días para que se celebren las elecciones. Y ciertamente que una desventaja a desmontar de 10 puntos luce invencible. Pero cuando se trata una desventaja que queda en un 5% contabilizando el margen de error, y si a eso usted le suma el hecho de que cuando en política, si yo aumento un 5%, ese es un 5% que se le resta ipso facto a su adversario, entonces, estaríamos a ley de un hecho inesperado, de un cisne negro, para que el asunto se ponga parejo. A mí en particular, lo que me hace estar tocando esta tecla, es que tratándose de la firma encuestadora emblemática, y hay que decirlo, si existe una firma que usted puede señalar históricamente, que ha avalado a priori los resultados de unas elecciones, esa es la galo. No estoy planteando de que en esta ocasión vaya a ocurrir como ellos están vendiendo en esos resultados. Simplemente que el pasado les ha favorecido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En apariencia, un escenario en donde se puede colar la segunda vuelta. Ahora, si usted me pregunta a mí, entiendo que no, que no habrá segunda vuelta. Pero también voy a responder una pregunta que ha hecho reiteradamente Danilo Medina, cuando pregunta, ¿de dónde el Palacio va a sacar los más de 3 millones de votos para garantizar irse en primera vuelta? Danilo está haciendo ahí un rejuego retórico, porque él sabe perfectamente que ese 50% no sale del número de votantes de acuerdo al padrón. No, entiéndase, tenemos 6 millones hábiles para votar, de esos 6 millones para que él se vaya en primera vuelta tiene que sacar 3 millones. No, no es así, porque él sabe perfectamente que no van a votar esos 6 millones. Pueden votar 4 millones, pueden votar 5 millones y que incluso, incluso votando los 6 millones tiene que incluir la figura del voto nulo. Por lo tanto, es totalmente futil, totalmente fuera de funcionalidad hacer ese ejercicio. Que lo único que busca es plantear que yo estoy aquí diciendo algo. Entonces, esa segunda vuelta para mí no se va a dar. Ahora, ¿qué es lo que me está pintando la encuesta GAL? Bueno, que Luis Abinader no va a sacar el tan anhelado 63 o 64% que él pretende sacar para convertirse en el presidente con el mayor apoyo electoral en toda la historia republicana. Un aval que le servirá después, ya no estando en el poder, para venderse como un líder, un estadista con arraigo genuino en la sociedad. Aunque usted y yo sabemos perfectamente que en República Dominicana la democracia perdió su esencia. Aquí, la democracia tiene una tímida presencia en la clase media, en aquellos que votan por convicción. Porque incluso en la propia clase media, el equivalente de los 2 mil pesos y el pica pollo es la promesa de una contrata en el gobierno. La promesa de que a un hijo mío lo van a tomar en cuenta para nombrarlo vicecanciller. La promesa de que a la empresa de mi padre, que se yo, de mi hermano, la tomarán muy en cuenta para una serie de contrataciones en el ministerio o en la dirección tal. O sea, el clase media, a la cual yo pertenezco por cierto, mira hacia abajo con desdén, tal pobre de la gleba que coge el pica pollo o que coge los mil, mil quinientos, dos mil pesos. Ah, pero en la clase media, esa prebenda funciona. Aún así, hay unos cuantos, unos cuantos cientos de miles, quizás un millón, no sé, que vota con un sentido estrictamente racional. En ese grupito, la democracia tiene sentido. Fuera de ahí, ya usted sabe lo que corre, ya usted sabe lo que moviliza el voto. La encuesta Gallup, que le da un 52% a Luis Abinader, no es un porcentaje que sea del agrado, o sea, no da los porcentajes que son de agrado del Palacio Nacional. Porque en 19 días, usted puede perder tres puntos y mandar el asunto a segunda vuelta. Ahora, la lectura que yo le doy a eso, en caso de que esos números sean ciertos, es la siguiente. Bueno, señores, tenemos 52, no podemos bajar, tenemos que meter el brazo, como se dice en la pelota, tenemos que meter el brazo, bajarla a 102 millas por hora, porque no podemos bajar tres puntos. Tenemos o que mantenernos o subir. Y, en todo caso, eso solo se consigue, pues, echando mano, echando mano de los recursos que tenemos. Y el oficialismo, como usted sabrá, cuenta con un caudal de recursos prácticamente inagotable en comparación a los recursos de los que dispone la oposición. Y no es otra cosa más que el propio Leviatán, el Estado, en palabras de Thomas Hobbes. Así que, yo no sé si usted confía en esa encuesta Gallup. 52% para Luis Sabinader. 27 y 19 para Leonel y para Abel Martínez. Si usted suma el 27 más el 10%, le da un 37. Y si a ese 37 usted le suma un 9, le da un 46. Y si a ese 46 usted le suma un margen de error de un 2%, usted está llevando el asunto a un 48. Y si a eso usted le suma, entonces, los 19 días, pues, cae en la cuenta de que sí, de que se pueden perder dos o tres puntos en 19 días. Vamos a ver cómo se maneja el palacio en torno a esto. Estos son días en los que a los funcionarios se les manda hacer silencio y se les manda a su vez un script de lo que tienen que decir. Comunicación en circuito cerrado. Porque estando tan cerca del triunfo, nada más amargo que desmontarse de ese carril por un error propio que, aún así, duele más, hay que decirlo, que cualquier cosa que venga de fuera. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta y dale like a estos contenidos. Resorte Media sigue creciendo. Venimos con más cosas para ustedes. Así que, atentos y nosotros nos mantenemos al pie. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!